Queremos siempre acompañarte en las reuniones con tu familia y compartir y cantar alegría. Este sábado 24 de diciembre, el Baile en Familia y de Navidad va por cuenta de la viejoteca de Telemedellín. Desde las 9 de la noche, las más grandes orquestas con canciones tropicales. A las 10, el gran especial de Navidad con la orquesta Son Trópico, natilla, buñuelos, tradiciones y anécdotas. Y desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, como decía Rodolfo Aicardi, pura viejoteca, puro baile, pura tradición. ¡Feliz Navidad! ¡Carajo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad con la viejoteca de Telemedellín!